Ahora estamos ya en contacto con él, ¿sí? Lo podemos presentar, entonces, ah, ya lo estamos viendo y todo. Bienvenido Marcelo García, ya te hicimos la presentación pertinente, muchísimas gracias por este contacto. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás en este momento? Bueno, ¿cómo andan? Gracias por todo, gracias por la invitación. Estuve viendo algunas imágenes y recordándolas también porque eso está muy bueno. Y ahora en este momento estoy en la radio, una de las patas de este proyecto Viajo con Vos, es un programa de radio, justo estoy en un, me prestaron un espacio para poder tener la suficiente conectividad como para estar en contacto con ustedes, así que geográficamente la ciudad de Cipoleti, muy cerquita de lo que es Neuquén capital, estamos a escasos, podríamos decir un kilómetro más o menos del puente carretero que une a la ciudad de Cipoleti con Neuquén, esto en este caso como te decía en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. República Argentina te tiene hoy y me imagino que estás así como complicado con tu ser por ganas de viajar, ¿no? Con ganas de tomarte un avión a cualquier destino y seguir con estos trayectos que están bien los cuentas en tus canales, tanto en YouTube como en tus blogs. Exactamente, bueno, la verdad que sí, veníamos con un año que arrancamos allá, terminamos el año de 2019 y arrancamos el 2020 en un viaje justamente y teníamos un montón de proyectos para este 2020, realmente teníamos un montón de lugares por visitar, tanto aquí mismo en el país como en el exterior, pero bueno, nos agarró esta pandemia justo cuando se declaró que ya no se podía salir a viajar a ningún lado, en unos días más teníamos un viaje ya que íbamos a arrancar, pero bueno, aquí en la zona de la Patagonia y se paralizó todo, así que acá estamos en la misma que todos, la verdad que cuesta adaptarse a estar metido en la casa, esa es la realidad, aunque debo decir que vivo en un lugar que permite estar en contacto con la naturaleza, que permite disfrutar del aire libre, que no hay tanto amontonamiento de gente, así que la verdad que bueno, estamos esperando que todo esto pase con esta noticia que se dio a conocer en estos días, de que puede haber reactivación de los vuelos a partir de los primeros días del mes de octubre, aprovechamos esta posibilidad que brindó hace unos días atrás, este hot sale, comprar ya pasajes con posibilidad de cambiarlos, así que bueno, vamos ahí, es como que estamos tratando de que alguna vez por todas se pueda salir, porque aparte me dedico exclusivamente a lo que es el turismo y a esto, así que es como que podría decir que desde que arrancó la pandemia estoy totalmente pago laboralmente. Pero bueno, estamos, digamos, todavía somos unos privilegiados de poder hoy comunicarnos, tener la posibilidad de quizás estar pensando a qué destino seguir y demás, y al mismo tiempo pienso en lo que me dices y está timoniada para otro lado, buscando otros caminos y viendo las formas de volver a reactivar, en este caso, tu actividad. Así que sí, han sido muy buenas las noticias para todos en cuanto a la actividad turística en la República Argentina y en algunos otros lugares del mundo también, la reactivación necesaria. Ayer incluso hablábamos con gente de República Dominicana y nos decía, nosotros tuvimos que abrir la puerta, nuestra economía está basada casi en su totalidad en el turismo, así que era imposible seguir sosteniendo puertas cerradas para nuestro país. Pero bueno, sacando eso de lado, ¿cuáles son las otras opciones que has tomado desde tu actividad como para poder seguir compartiendo, en este caso, tu trabajo con la gente? Bueno, siempre van quedando cosas como para poder escribir, desde lugares que uno visitó, un montón de fotos para terminar de editar, videos para seguir armando. Entonces, en un principio toda la energía estuvo focalizada en eso, pero bueno, también es como que uno tiene que reinventarse de alguna manera. Y vivo en una zona, aquí en la ciudad de Cipollete, una zona alejada de lo que es la parte céntrica, de una zona rural. Así que tenía un sueño de hace mucho tiempo, de hace muchos años, que era tener mi propia bodega de vinos. Así que vivo en una chacra, tengo un espacio bastante lindo, bastante grande. No sé cómo le dicen a ustedes por allá, algunos le dicen fincas, otros le dicen chacras. Entonces, estuve preparando durante todo este tiempo, estos meses de pandemia, preparando todo un sector y justamente hoy terminamos de plantar todo el viñedo, que va a tener un 80% uva malbec, que va a ser lo que plantamos. Y otra que es sinfandel, que se conoce mucho en California, es lo que para nosotros es el malbec, en Estados Unidos es esta uva. Así que bueno, por ahí encaré el proyecto y vamos a ver si en algún futuro eso se termina transformando también en algo turístico, algún espacio gastronómico, en el cual la gente que venga por esta zona del valle pueda recorrer un poco la zona de chacras y que pueda venir a comer algo rico y también probar el vino y otras cosas, porque también tengo algunas frutas de carozo, durazno, ciruela, cereza, algunas otras cosas. Así que bueno, por ahí encaré y puse todas las energías y todos los últimos ahorros que uno tenía. Pero como te decía, también tengo, digamos, si bien está parada mi actividad en cuanto a lo que tiene que ver con el viaje, este proyecto, como te decía, consta de este programa radio que se sigue emitiendo todos los sábados por una M de la ciudad de Cipolletti, que es M690, el U19, y también a través de Telefone Uquén, que estoy en el noticiero, dentro del segmento del noticiero, tengo esta columna, este espacio de viajo con vos, todas las semanas, en lo cual compartimos, al igual que con ustedes, algunos videos, algunos tips, anécdotas, experiencias, y también la parte informativa, ¿no? Esto, como decíamos, de los vuelos, bueno, fue algo que compartimos también ahí. Así que voy por ese lado, voy por ese lado, sin viajar por el momento, pero sí estando directamente en contacto con todos los referentes del sector turístico, porque, bueno, en realidad hace más de 15 años que me dedico a esto, así que no lo voy a dejar de lado. Y como vos decías, esto de contarlo en primera persona, durante muchos años, estos 15 años que estoy en el tema del turismo, durante los 10 primeros años trabajé mucho en la parte institucional, trabajó con lo que es Neuquén Tour, que es la empresa de promoción turística de Neuquén, con destinos en particular, como Cabeahue, como San Martín de los Andes, desde el lado de la comunicación del destino, pero muchísimo más formal, viajaba mucho, pero generaba contenido, ese típico contenido que te llega a través de una gacetilla de prensa, contándote sobre, no sé, sobre una obra que se está realizando, sobre las opciones para la temporada, y un día me decidí a decir, bueno, obviamente, siempre uno va teniendo referentes, para arrancar con todo esto, mi referente fue en su momento Alan por el Mundo, que veía cómo reflejaban sus videos, sus experiencias, y dije, escucha, yo viajo un montón. Eso puedo hacerlo yo. Lo que tengo que empezar a hacer es... ¿Eh? Eso también lo puedo hacer yo, dijiste. Bueno, no como él, pero seguramente digo, bueno, yo por lo menos aporto mi granito de arena, porque, ¿qué es lo que pasa? No sé si a vos te pasa, supongo que a la gente le debe pasar mucho, que cuando uno quiere conocer un destino, como nos pasó a nosotros con Cuba, empezás, oye, es lo que vos decías en la introducción, vos te podés meter y ver unos videos oficiales de los entes de turismo, en los cuales te muestran unas imágenes increíbles, los mejores lugares, y obviamente, a veces supereditadas, etcétera. O cuando vos te metés en la página de un hotel, lees lo que te ponen, y las fotos son increíbles, ¿entendés? Entonces digo, bueno, ¿por qué no contar la experiencia que uno tiene? Y contar cómo lo vive y qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de uno, ¿no? Entonces es como un poco más real lo que uno está leyendo. Pues obviamente, podemos tener, puedo tener los mismos gustos que vos, o diferentes, pero vos sacarás tus conclusiones de acuerdo a todo lo que vayas mirando. Por eso es que empezamos a ubicar toda esta información en esto. Hace, ahora en diciembre van a ser tres años que nació mi hija, que nació Emma, y es la pequeña. Hasta ese momento, estas imágenes que vemos de Cuba son, viajábamos en ese entonces, bueno, con mi esposa, solamente los dos, y justo desde este viaje de Cuba nos trajimos a Emma. Así que hace ya dos años y medio que este proyecto Viajo con vos se transformó en un proyecto de viajes en familia, donde vamos contando las experiencias de viajar con un niño. Cuando Emma cumplió dos años, te comento así como un dato, cuando ella cumplió dos años justamente pusimos la vacuna y al día siguiente emprendimos un viaje en auto, que lo hicimos en más o menos 50 días, saliendo desde nuestra ciudad y recorriendo la parte norte del país. Así que estuvimos 50 días, íbamos parando en casa de amigos, gente de travel bloggers de otros lugares que nos recibían en su casa, dormimos en carpa, en diferentes lugares, en hoteles cinco estrellas, en hostels, digamos, fuimos rebuscándonos las cosas, en algunos lugares nos invitaban para que paremos en el hotel a cambio de que le generemos un contenido, etc. Así que bueno, desde los dos meses que viajamos con ella y fuimos contando y contándole a la gente y animándola que se puede viajar con chicos, es simplemente una cuestión de adaptarse a sus tiempos, tratar de respetarlos, un montón de cosas, así que creo que eso ha sido positivo y la verdad que la gente se ha enganchado con eso. Bueno, mirá vos, resumo todo lo que acabas de decir en una palabra que también la dijiste, que es real, creo que lo que buscamos todos, la realidad, porque una cosa que te lo muestren, volviendo al tema, que te lo muestren los hoteles o que te lo muestre alguien especializado en imágenes y demás, con drones y todo lo que vos quieras, la tecnología en 4K, como vos me la quieras contar, pero si yo tengo una reacción, una reacción real de alguien que lo está viviendo, alguien que lo está sintiendo, alguien que se está sorprendiendo, alguien que está desgustando y me está comentando qué es lo que está sintiendo en este momento y si comparte mi idioma, mi idiosincrasia, mi cultura, mis raíces, pero me siento totalmente identificado y eso creo que es lo que busca el público hoy en día. Lo demás está todo muy bien, de hecho nosotros también nos dedicamos a eso, a proponer imágenes cada vez con mejor calidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo esta parte de realidad, esta parte de reacción, esta parte de encontrarme, imaginarme ser yo mientras vos me lo estás contando, tiene un plus que no te lo puede dar, dentro de lo audiovisual no te lo puede dar nadie. Y esto que vos dices de poder viajar con una nena tan pequeña, con un hijo recién nacido prácticamente, también lo hemos encontrado en algunas otras experiencias de otros viajeros. De hecho te invito a que por ahí le des una vuelta, hay un canal de YouTube que es muy interesante, además del tuyo que se llama Los Mundos, que está bastante bueno, porque habla de esto también. Claro, de viajar y de irse y de proponerse este viaje por cualquier lugar con la idea de pasarla bien, disponer uno también, mentalidad, cuerpo y alma, a poder disfrutar del viaje con lo que la experiencia te toque vivir. ¿Cuántos lugares has recorrido más o menos, hermano? Uf, lugares en cuanto a países o lugares en cuanto a destino, porque bueno, países hemos recorrido. Mirá, el tema es el siguiente, viajamos o viajo solo desde, yo hoy voy a cumplir 42 años. Mirá qué bien que estás, ¿ves? El viajar te pone así, hermano. El viajar te rejuvenece. ¿Viste? Es la paz y la tranquilidad que he elegido para vivir por ahí. Pero bueno, te decía, desde este tiempo yo estuve viviendo un tiempo en Brasil, estuve viviendo en Mendoza, estuve viviendo en varias partes y como viajar viajó hace mucho tiempo, hace muchos años que viajaba solo con la idea de encontrar un lugar donde instalarme en algún momento, cuando uno es más joven. Pero después, y bueno, y eso no está documentado en esta experiencia, había un poco un bosquetía, pero países he conocido mucho. Lo único que me falta así como, así bueno, que realmente no conozco, no he recorrido, es Asia. Pero después el resto he estado en Europa, en varias oportunidades, estuve recorriendo varios lugares también, bueno, de lo que es América también. Así que he estado. Y Argentina, es más, tengo el único destino que hoy por hoy, digo, que tengo pendiente como para visitar así, es Calafate, que de hecho es uno de los pasajes que compré ahora, como te decía, en esta posibilidad de hot sale, para ir a Calafate, y quiero hacer Calafate, echar el Temp, y quiero ver de cruzar para ir a Torres del Paine. Pero destinos, un montonazos. Y bueno, justamente las imágenes de Cuba que ven, Cuba ha sido uno de esos destinos que más me ha sorprendido, porque todo el mundo te cuenta que es un viaje en el tiempo, vos podés ver las imágenes y realmente es un viaje en el tiempo, pero bajarte del avión, cuando ya vas aterrizando nomás, si te bajás del avión, salís del aeropuerto, y es como, es un shock impresionante lo que te genera, te subís a esos autos, a esos taxis que te llevan desde el aeropuerto hasta la ciudad, que son prácticamente sacados de una película, son increíbles, verlos en esos autos viejos que están tan bien cuidados, tan bien armados, y vas llegando a lo que es la ciudad y todo, y parece que es posta, que te metés en el túnel del tiempo y llegaste a Cuba. Al principio, te digo, nos costó adaptarnos un poco a ver todo ese movimiento, a la gente, al tipo de los edificios, un montón de cosas, pero después terminás amando el destino porque, por la calidad de la gente, por la buena onda acá, esa vibra, salís, hemos estado en lugares que vos, yo por ejemplo en mi ciudad, no se me ocurriría ir con el celular en la mano o con la cámara, ni de día por esos lugares, y ahí vos te metés en unos lugares que vos decís, ¿dónde me estoy metiendo? Y vas con el teléfono, vas con la cámara, ves la gente afuera, ni siquiera nada, o sea, te sentís seguro realmente, y después tiene rinconcitos increíbles, la gastronomía es maravillosa, lo que tiene que ver con la parte cultural y musical, se respira en las calles, vas caminando por cualquier callecita y se escucha música que viene de algún barcito, porque los bares no es como normalmente puede pasar acá, que vos te metés a tomar una cerveza en algún bar, y es la música ambiente, ahí es una banda tocando, o un músico, así que bueno, todo eso se vio de una manera, y la verdad que cuando estás ahí no tenés ganas de volver. ¡Qué bárbaro! Esa reacción también fue fabulosa, o sea, aquí no se puede filmar muchachos, vayámoslo, porque hasta me dio la impresión de que se pudría todo en cualquier momento, vamos a alejarnos urgente, porque que no nos vean con cámara. bueno, bueno, es que, mirá, te digo, uno va filmando, porque va tratando de mostrar cómo es la entrada, de tratar de ir contándolo, y de repente nos encontramos con esta mujer que nos dijo, no, no, acá no se puede filmar, igual muy respetuosa, después nos explicó que no se podía, etcétera, pero te pasa de que, bueno, te quedás con esas ganas de poder mostrarlo después, y dentro, una vez que pudimos entrar, tenés que llevar la mochila, nos hicieron llevar la mochila hasta un lugar donde vos dejás, no podés entrar con mochila, con bebidas, con nada ahí dentro, entonces nos hicieron dejar todo, ni siquiera el teléfono celular, te hacen dejar absolutamente todo, entonces, una vez adentro, nos pasó que, no sabemos cómo, pero una persona, una chica joven, sacó un teléfono celular, empezó a sacar fotos, y la agarraron, la sacaron afuera, no le permitieron más el ingreso, pero bueno, esas cosas que, nos quedamos con las ganas, qué sé yo, uno es argentino, me ha escuchado tantas veces, ha leído sobre la historia de Che Guevara, y dijimos, bueno, vamos a Santa Clara, vamos a conocer el museo, vamos a ver un poco, a conocer la historia, por qué para Cuba, es tan importante, la figura del Che, es impresionante, como te hablan del Che, en cualquier lugar, cuando te subís a un taxi, cuando transitás las calles, cuando vas a un lugar a comer, y te preguntan, de dónde sos, de Argentina, y enseguida la imagen del Che, gente que nos mostraba, que en su billetera, tenía la, como cuando uno en la billetera, pone la foto de, no sé, de un hijo, de un primo, del nieto, viste, mi abuela que tenía la foto mía, en la billetera, bueno, te mostraban una carita del Che Guevara, y es impresionante, entonces bueno, es una figura emblemática para Cuba, y queríamos ir a conocer este museo, y lo conocimos obviamente por dentro, pero, no pudimos reflejarlo después en estas imágenes, pero bueno, fue tremendo, así cuando llegamos, y que son las imágenes que estamos viendo, de la mujer que salió ahí a retenernos, fue así increíble. No, no se puede filmar ni la puerta, ni el ingreso, bueno, son cosas que pasan, y esas experiencias como que quedan, tampoco tenieron muchas explicaciones, del por qué no se podía. Sí, en realidad, porque nos dijo que es para preservar, lo que había ahí dentro, porque bueno, en realidad viene de muchos años, esto de, de a que han querido, han querido, profanar este lugar, etcétera, entonces bueno, es como que tienen, para que no haya registro de imagen, por dónde se puede ingresar, en qué lugar exactamente, está ubicada, donde están los restos de Che Guevara, ni de sus compañeros, entonces bueno, la explicación vino por ese lado, si es real o no es real, viste que es, no sabe. Y tiene un poco de lógica también, si estamos hablando justamente de una ciudad, que como vos decías, parece que nos hemos metido por un túnel de tiempo, también tiene un poco de lógica, que la tecnología para ellos no sea de relevancia, tener que replicar imágenes de adentro, vamos a cuidar, preservar, y bueno, si la querés conocer, vení, en forma física, la única forma. ¿Cuál es el mejor destino con el que te has encontrado en este andar? no sé si de Latinoamérica, el que vos quieras, el que recuerdes con más cariño. ¿Vos sabés que yo, con más cariño, mirá, yo en realidad tengo varios destinos, pero de los que más me quedaron marcados, fue por ejemplo Brujas, en Bélgica, me gusta muchísimo, pero muchísimo Praga, pero el lugar que más me gustó, y que más se acerca a lo que me gusta de un destino, tiene que ver con la costa amalfitana, todo lo que es Amalfi, Positano, toda esa zona, es increíble, es increíble ver cómo está todo construido en la montaña, y de repente tenés el mar ahí nomás, la verdad que esas rutas, que son vertiginosas realmente, para transitarlas, y vos ves cómo van en los colectivos, nosotros llegamos hasta el aeropuerto de Nápoles, y de ahí nos tomamos un tren, que nos llevó hasta Sorrento, y de Sorrento nos fuimos en un colectivo, que es más chiquito, por el tema de las rutas y las curvas, nos llevaron hasta, fuimos hasta Positano, que es donde hicimos esta día, no recomiendo alojarse en Positano, por ahí si alguno está pensando en ir, le recomiendo que se puedan alojar en Sorrento, que es mucho más barato, tenés muchas más opciones, a la hora de alojamiento, de gastronomía y todo, y después sí hacer diferentes recorridos, por lo que es la zona de la Costa Amalfitana, es una de las recomendaciones que hago, sobre todo por lo económico, pero bueno, eso fue uno de los destinos que más me sorprendió, en muchos aspectos, la gente, cómo vive, cómo viven esos lugares, donde prácticamente no sé, hay lugares donde no se transitan vehículos directamente, dejás el auto en un lugar estacionado, y después tenés que caminar, y subir muchísimas escaleras, es maravilloso ese destino, y después bueno, como te decía, Brujas es un lugar que es sumamente encantador, y en ese viaje hice un tour, soy muy fanático de la cerveza artesanal, así que hice un tour por Europa, por distintos países, donde tenían cultura de la cerveza, menos Alemania, que no estaba incluida en ese viaje que hice, bien, lo hice yo igual el viaje, digo, no era a través de ningún tour, ya viene esa pregunta, porque es una pregunta muy importante, que la tengo reservada para el final, pero me quedé con eso que recién decías, de estos paisajes, de poder encontrarte con la montaña, con el mar, etcétera, etcétera, en tus viajes, y ayer incluso hablábamos con Roxana, una señora de Tenerife, que también es una experta en turismo, y ella estaba en Isla Hierro, ¿El Hierro o Los Hierros? El Hierro, bien, y en un momento le digo, hay una entrada increíble de luz de tu ventana, y mueve su ordenador, su computador, y nos muestra, y de verdad que vivía en el paraíso, creo que ahí es donde todos en algún momento, hemos proyectado irnos, imaginado vivir, así que, ¿cómo te retiene tu lugar de origen? En este caso, Entre Río, o Río Negro, perdón, ¿cómo te retiene sabiendo que hay lugares tan fabulosos, en el planeta Tierra, donde podrías vos abrir una ventana, y encontrarte con eso que acabas de contar? En principio, lo que nos retuvo, tuvimos la idea de irnos, en principio, lo que tienes es un poco, como siempre pasa la familia, ¿no? La familia que uno tiene, que cuesta a veces alejarse, sobre todo cuando ya están más grandes, entonces es como que uno le agarra esa cosita, pero, y hoy por hoy, bueno, la verdad que esta situación, tengo y he tenido, y la sigo teniendo, porque de vez en cuando me vuelven a proponer, pero he tenido propuestas para irme a vivir a otros lugares, tengo muchos amigos en España, en Inglaterra, tengo, en Brujas, tengo una propuesta que me la vienen haciendo hace tiempo para ir a trabajar, no relacionada directamente así a lo que hago hoy, al turismo, pero bueno, de alguna manera se puede adaptar, y lo que te digo, lo que me retiene por ahora es esto de la familia, pero no sé cuánto tiempo más, pero sí es cierto, he tenido la oportunidad de estar viviendo en otros lugares, estuve dos años viviendo en Brasil, en Bucios, y siempre te pasa que, como que en algún momento tenés ganas de volver, tenés ganas de volver, porque cuando, una cosa es ir y recorrer los destinos, y disfrutarlos, y vivirlos de esa manera, y otra cosa es cuando ya tenés una rutina marcada en ese destino, ya no vivís la ciudad, no vivís el destino de la misma manera, ya dejaste de ser ese viajero, ese turista, para transformarte en una persona que vive ahí, que se tiene que levantar todos los días a una hora, que tiene que cumplir con ciertas cosas, y por ahí estás cansado, no te da el tiempo para ir a recorrer algo, entonces es como que, ya no es tan como uno piensa, obviamente, yo prefiero despertarme como te pasaba, como te mostró esta mujer, con esas vistas y todo, y tener una rutina ahí, que tenerla acá, eso está claro, pero por ahí, no sé, creo que soy joven todavía, como para poder encarar esto en un futuro, sí, me encantaría poder ir a otros lugares. Seguramente, lo hemos escuchado de otro lugar, y lo hemos escuchado de otros viajeros también, que quizás se cortaría la magia de ese lugar, si uno tiene que ir a vivir, y hacer una rutina de trabajo, vivir, etcétera, etcétera, quizás se cortaría esa magia de poder llegar, sabiendo que vas a volverte, y disfrutarlo intensamente, en fin, la pregunta que te quiero hacer, que seguramente, hay mucha gente que se pone en contacto con vos, porque por ejemplo, si yo, si tengo que planear un viaje, si en este momento tengo que hacer un viaje, y no sé, recorrer, recorrer la costa atlántica, o salirme para Latinoamérica, hacer un camino largo, etcétera, etcétera, ¿con quién voy a hablar? Obviamente que voy a hablar con un viajero, me voy a poner en contacto con alguien que sepa, que lo haya vivido, que más o menos entienda por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, dónde no, dónde sí, entonces, en este sentido, se ha comunicado gente, se comunica gente, aparte de 360 Travel, como para pedirte, este tipo de recomendaciones, anécdotas, y demás, ¿se crea esta? Todo el tiempo, todo el tiempo, sí, sí, totalmente, de hecho, muchas veces, me escriben mucho a través de Instagram, o a través de Facebook, pero me parece este incómodo, entonces, les doy mi número de WhatsApp, y les, y, y seguimos mensajeando, no, porque por ahí le mandás un audio, cuando estás ocupado, le mandás un audio, mirá, si hay algo que me gusta de todo esto, y por lo cual generamos esta, o generé principalmente este proyecto, o la parte del blog y todo, pues justamente eso, porque es lo que te digo, cuando vos viajas a algún lugar, querés que alguien te cuente realmente, cómo hacés, no sé, para, mirá, voy a ir a Alcalafate, ¿cómo hago para irme? ¿Qué me conviene? ¿Hay un colectivo para llegar hasta la zona céntrica? ¿Me conviene tomarme un taxi? ¿Cuáles son las recomendaciones que me podés hacer? Eso lo piola por ahí, de esto, entonces, muchas veces está bueno tener esto, y cuando alguien se comunica con vos para preguntártelo, es porque está interesado, porque tiene toda la buena onda, porque realmente necesita, y aparte, a ver, no me cuesta nada, y para algo uno crea esto, no es que uno, lo único que quiere es conseguir seguidores, seguidores y seguidores, y después no darle importancia a lo que te comentan, a lo que te preguntan, a todo, o sea, trato de dar respuesta a todo, obvio que hay destinos que no conozco, y cuando hay algo que me preguntan y no lo conozco, o lo derivo con alguien que sé que es experto en el tema, que ha viajado, que ha estado, o trato de investigarlo yo, y de última me queda a mí como información, para un futuro viaje o algo, pero tengo muchas consultas, de hecho, hoy, hoy me escribieron con respecto a Cuba, porque bueno, Cuba es uno de los países que está recibiendo turistas, turistas, entonces me escribieron respecto a Cuba, como el tema de, lo más recurrente de Cuba es como el tema de tramitar la visa, si se puede, si hay que tramitarla personalmente, etcétera, el tema del dinero, cómo moverte, eso recibo, te digo que por lo menos, en cuanto a mensajes, no menos de cinco mensajes diarios, de algún destino, consultándome por algo, y ya te digo, siempre trato de asesorarlo, y darle respuesta a todo, porque es lo mínimo que yo espero, cuando le hago la consulta, le transmito mi inquietud a ella. www.viajoconvos.com.ar es el lugar, a donde ustedes pueden ver, todos estos videos, con Marcelo García, contándote cada una de sus experiencias, en sus viajes, acompañado de su pareja, también de su hija, mostrándote con todas esas ganas, de que vos también aprendas, y estas ganas de compartir, necesitamos más gente como vos, en el turismo, que quiera compartir, las experiencias, porque de eso se trata, si no las compartimos, de que sirven hermano, gracias por estas palabras, porque la verdad para nosotros, es muy valioso, que vos puedas compartir, lo que sientes, de viajar, más que de conocer lugares, o de llegar a destinos, y quizás completar, como un álbum de figuritas, cada uno de los lugares del mundo, esto de viajar, esto de encontrarte, con esas experiencias, y con esta forma de humanidad, que tienen, que va cambiando, mutando, variando, y modificándose, según la región, y que la cuentes, y que la quieras compartir así, te aplaudimos de pie, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, por tus palabras, y como decís, nosotros en ese sentido, si bien nos gusta, y siempre pensamos, en no repetir destinos, de ir conociendo destinos nuevos, no somos el típico, viajero, que le gusta, coleccionar la figurita, por ejemplo, somos medio especiales, a la hora de ir a recorrer, ciertos museos, esas cosas, preferimos, más caminar, las callecitas, de los destinos, sentarnos en un bar, charlar con la gente, que vive ahí, que nos cuenta cómo vive, que nos lleve a esos lugares, donde no va todo el turista, sino que, conocer otro tipo de lugares, así que, está bueno, gracias por las palabras, como te decía, porque, lo hacemos con, con toda la buena intención, y con, con la idea de poder, ayudar a aquel, que quiera, hacer su próximo viaje, y que nada, tratar de reflejar la, la realidad, o lo más real, que podamos nosotros, nuestra experiencia, está claro, que te puede pasar a vos, que vos vas a Cuba, y vivís una experiencia, totalmente diferente, como ha pasado, que podemos ir los dos, al mismo hotel, y justo la habitación, que te tocó a vos, el aire acondicionado, funcionaba, o el televisor, tenía un problema, control remoto, y tal vez la experiencia, fue diferente, pero bueno, justo tuviste esa mala suerte, esa experiencia, entonces bueno, nosotros tratamos, de contar nuestra experiencia, capaz que alguno, que fue a Cuba, tuvo una experiencia, muy diferente, a la que tuvimos nosotros, y te puede contar otra cosa, pero bueno, son experiencias, y eso, eso es lo que uno intenta, transmitirlas. De todas formas, nosotros nos vamos a poner en contacto con vos, a la hora de viajar, y no te vamos a hacer responsable, si nuestra experiencia, es muy diferente, a la tuya, quédate tranquilo Marcelo, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por este contacto, y vamos a ver, algunas imágenes, de Río Negro también, ahora te parece, que la compartamos con la gente, el lugar que hoy, te retiene ahí, entre comillas bien grandes, porque te retiene con familia, con amor, es tu lugar para vivir, así que, te deseamos lo mejor, y pronto, recuperación de, de, de retomar este, esta idea de viajar, ojalá que sea pronta. Totalmente. Abrazo. Gracias Jique, saludos a vos, y bueno, saludos a todos, y muchísimas gracias, por esta oportunidad, de contar de esta experiencia. Gracias Marcelo, gracias. Ya saben entonces, para ponerse en contacto, con Marcelo García, para seguir conociendo, para seguir aprendiendo, www.viajoconvoz.com.ar Gracias.